¿Cómo están? Muy buenos días. Oigan, pues yo aquí ya en nuestro en vivo post Coach VIP, recuperando el aliento después de la sesión que tuvimos esta mañana con Ileanovic Nano. Y saben qué, la verdad es que me encanta esto que estamos haciendo, de la mano por supuesto de Marca Claro y todos los especialistas, todos los atletas que han querido unirse a nuestra iniciativa. Porque evidentemente tienen mucho, mucho para enseñarnos, tienen mucho para darnos, tienen mucha experiencia, mucho camino recorrido, no nada más en el tema del fitness o la salud física, sino también una sabiduría, que eso es lo que más me fascina, que nos compartan. Porque aunque sean jóvenes, acuérdense que la experiencia no te la da la edad. Y la sabiduría tampoco, señores. Entonces, de verdad que le quiero agradecer ya a título personal a Ileanovic Nano, porque más allá de lo entretenida que fue su clase, más allá de lo divertido que me resultó personalmente, el entrenar con él, el aprender esas técnicas de artes marciales mixtas que nos compartió esta mañana, creo que de lo más valioso que nos dejó fue ese último mensaje que además aproveché, me gustó tanto que me tomé todo el tiempo que necesité para cortarlo, se lo estoy robando y lo estoy compartiendo a través de mi cuenta de Instagram, porque es una enseñanza, es una filosofía que creo que merece mucho la pena compartirla. Creo que todos deberíamos reflexionar sobre el tema que nos propone Nano esta mañana, que nos hablaba acerca de la mediocridad y de lo que significa el ser mediocre. Y nos daba una definición muy interesante que los voy a invitar a que vayan a verla después en mis historias en Instagram, sobre este concepto de la mediocridad. Y sobre todo el tema de que nos motiva para que intentemos apasionadamente lo que realmente nos interesa. Lo platicábamos en otra ocasión, no estamos obligados a aprender nada durante esta etapa de confinamiento, no estamos obligados a desarrollar ninguna habilidad. Esto lo tenemos que hacer por gusto, por interés propio, porque queremos crecer, porque queremos mantenernos sanos en el caso de la actividad física, que es lo que nosotros estamos proponiendo junto con Marca, claro, porque queremos sobrellevar de mejor manera esta pandemia, pero no porque sea una obligación para, de cierta forma, para sentirse bien con uno mismo, el aprender algo nuevo. Hagan las cosas por pasión, hagan las cosas con el corazón, con conciencia de que lo que están realizando es única y exclusivamente para satisfacerse a ustedes mismos. No para satisfacer a nadie más, ni el que dirán, ni a sus familiares, ni a sus amigos, ni a su pareja. Al final del día, los beneficiados con todo esto somos nosotros. Saludos hasta Durango, muchas gracias. También a ti, mi estimado, y de verdad que yo les agradezco muchísimo que estén con nosotros, que interactúen con nosotros, porque al final del día esto no tendría sentido si ustedes no nos apoyaran y si ustedes nos involucraran también en estas actividades que estamos proponiendo. Así es que, pues es nuestra forma de aportar. Lo decía Nano, también en la transmisión de Marca Claro, ellos como expertos, pues también ahorita están buscando aportar y colaborar y donar de cierta manera un poco del conocimiento que ellos han adquirido a lo largo de toda su trayectoria. Él como arte marcialista, como peleador, como maestro de jiu-jitsu. Así es que, a él y a todos los atletas que han estado con nosotros y a los que van a estar en este segmento de Coach VIP, les agradezco muchísimo, de verdad, que compartan con nosotros, que se tomen el tiempo, porque se lo decía a Nano y se los digo a ustedes, aunque estemos en cuarentena, lo más valioso que tenemos para regalar es nuestro tiempo. De verdad, a quien sea. Si una persona invierte tiempo en ustedes, les regala unos minutos, unas horas o su vida entera para sonar más romántico en temas de pareja, de verdad que eso es lo más valioso que tenemos para dar. Nuestro tiempo, nuestra atención, invertirlo en cosas positivas, por supuesto también eso va a generar que tu satisfacción sea aún mayor. Muchas gracias de nueva cuenta. Gracias Miguel, porque dice, por tu mensaje. Muchas gracias, que coincidimos en Río exactamente, trabajamos en Río. Y bueno, me conmovió bastante el mensaje de Nano. La verdad es que, por eso es que se los compartí, por eso es que se los robé para ponerlo en mi Instagram. Hagan las cosas con pasión y, por supuesto, no se dejen vencer por los pensamientos negativos, porque eso yo creo que va a ser en este momento en el que estamos encerraditos, en el que no tenemos otra distracción que nuestras actividades cotidianas, pues eso es lo que va a hacer que salgamos adelante y que lleguemos al final de esta situación estoicos, como robles, enteritos. Y bueno, además del mensaje, por supuesto, gracias Jorge por darle a diario, exactamente. Hay que darle y con propiedad, como me gusta decir a mí también en mi Instagram. Pero bueno, pues ya les digo, la verdad es que este Instagram live post a nuestro segmento de Coach VIP es para agradecerles, es para invitarlos a que se sigan motivando, a que nos sigamos motivando, porque ustedes me dicen que yo los motivo, pero ustedes me motivan a mí para seguir siendo creativos, para seguir invitando también y convocando a otros atletas, a otros expertos en deportes, para que justamente podamos regalarles a todos ustedes lo que más amamos y lo que más nos apasiona, que es el conocimiento deportivo. Así es que amor, pasión y disciplina, exactamente Jorge. Esos son los valores que buscamos compartir y, por supuesto, inculcar en todos aquellos que nos permitan pues llegar hasta ustedes a través de esta dinámica de redes sociales. Ahora, váyanse preparando porque ya tenemos a nuestra quinta Coach VIP, es mujer, y es una gran atleta, es una atleta histórica de las grandes glorias que ha tenido nuestro país. Ya después les daré más detallitos, pero para que se vayan preparando es, va a ser una Coach ruda, exigente. Y con ella vamos a tener nuestra sesión el próximo martes a las 5 de la tarde. También nosotros estamos utilizando ese horario porque en un principio es el horario en el que los coaches tenían la disponibilidad, porque obviamente, sobre todo los atletas y los profesionales en el deporte están siendo convocados, no nada más por marca Claro, sino por otras marcas y por otras instituciones, pues justamente a compartir su conocimiento para hacer más llevadera la situación de confinamiento que estamos viviendo. Así es que, a las 5 de la tarde ha sido la propuesta. Si ustedes, por alguna razón, piensan a lo mejor que a las 6 sería un horario mejor, pues también coméntenoslo, háganme llegar sus comentarios. Ya saben que yo siempre los leo, los escucho, los atiendo, así como ustedes me atienden. Y pues también lo podemos considerar. La verdad es que hasta el momento nos ha ido bastante bien en cuanto a la aceptación de este proyecto. Y, por supuesto, pues la invitación es para que la próxima semana, el martes a las 5, de nueva cuenta, se conecten con nosotros para que a través del Instagram Live de Marca Claro nos activemos y juntos nos motivemos para llegar al final de esta situación de confinamiento de la mejor manera posible, lo más sanos posibles también. Recuerden que este tema, esta iniciativa, pues surge justamente para que mantengamos nuestro físico y nuestra mente y nuestro espíritu sanos hasta el final y podamos reiniciar nuestras actividades que ojalá sean muy pronto, pues con la mejor actitud y con la mejor, pues en el mejor estado físico y emocional, ¿ok? Así es que, bueno, ya les voy a dejar descansar, disfrutar de su sábado. Les mando un beso. También, Serkai, un beso para ti, un beso para todos ustedes que cada día interactúan. Se los agradezco muchísimo. Y Ciudad Juárez, Chihuahua, que espero que la estén pasando, pues, un poquito mejor. Y, pues, nada, cuídense mucho, cuiden a sus familias. Recuerden que hay que quedarnos en casa en la medida de lo posible. Y, pues, nada, los veré muy prontito. Yo voy a continuar. Ahora creo que me pasaría a tomar el sol porque me lo gané después del esfuerzo que hice en la clase de Ilyanovich Nano. De nueva cuenta, muchas gracias. Les mando un gran beso. Pásenla bien. Gracias, Jurago. Gracias, Serkai. Hasta Colombia. Muchas gracias. Gracias, Ulises. Gracias a todos, de verdad, por interactuar. Y espero, espero que se hayan activado con nosotros. Si no, acuérdense que se queda en las historias de Marca Claro la clase. Ahí hicimos un poquito el ridículo tirando patadas. Pero la verdad es que estuvo bastante divertido. Muy recreativo. Y muy didáctico también. Aprendimos bastante. Gracias de nueva cuenta por este medio a Ilyanovich Nano. Y gracias a todos ustedes que siempre están. Un beso. Pásenla bien. ¡Feliz sábado!